Ey, Ey This is still Walson Cribs Sayyer Warzone Cribs Walson Cribs Sayyer, Sayyer Yeah, yeah, yeah Ando peligroso, jamás me llamen mentiroso Yo no pido ayuda, yo salgo solo Yo soy como Liu Kang, le parto el torso La rima yo nunca la forzo Ando frío como Frozón Yo soy el king, pero aún tengo el trono Pierdo motales siempre cuando tomo Son antiguos como el ring, todo el teléfono Si en tan limpio no hace falta cloro Por eso piden ayuda a estos loros Si cuando lo hacen me demoro Muchos cuernos, pocos toros Da la mano, le agarran el codo Y le trago gratis, no les cobro Sinceramente para mi son un estorbo Y mi tiempo vale oro Me lo como como un tic tac, como un tic tac Esa mierda que te deja todo adicta Como un tic tac, como un tic tac, como un tic tac Da más vuelta como una calesita Todo el palermo toma trago de asesorbo Y eso que soy un maldito vendedor de morro Como un tic tac, como un tic tac, como un tic tac Da más vuelta como una calesita Todo peligroso, jamás me llamen mentiroso Yo no pido ayuda, yo salgo solo Yo soy como Liu Kang, le parto el torso La rima yo nunca la forzo Los pibes cayendo, las minas bailando Todos escuchando, también resonando Demano la peli y lo pelye cansado No quiero saber más na-na Na-na No quiero saber más na-na Na-na Me lo como como un tic tac, como un tic tac Esa mierda que te deja todo adicta Como un tic tac, como un tic tac, como un tic tac Da más vuelta como una calesita ¡Gracias!